¡Gloria a nuestro Dios! ¡Reina el Señor! ¡Canta aleluya! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Reina el Señor! ¡Canta aleluya! ¡Cristo es el Señor! ¡Resucitó! ¡Canta aleluya! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Reina el Señor! ¡Canta aleluya! ¡Roca de salud! ¡Es el Señor! ¡Canta aleluya! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Reina el Señor! ¡Canta aleluya! ¡Él cedió en la cruz! ¡Nos rescató! ¡Canta aleluya! ¡Nos rescató! ¡Nos rescató! ¡Nos rescató! ¡Nos rescató! ¡Canta aleluya! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Canta aleluya! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Canta aleluya! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Canta aleluya! ¡Él es nuestra luz! ¡Nos dio la fe! ¡Canta aleluya! ¡Vaya, Jesús, Dios, Jesucristo! ¡Reina el Señor! ¡Canta! ¡Aleluya! ¡Jesucristo es Dios! ¡Reina el Señor! ¡Canta! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya!